A portar o guía de hilo, hay una guerra redonda, donde se sentan los motos cuando vienen de la ronda. Centaibos, motos centaibos, muchos van por arredores, nos estrellas desmirando cuando tiene a mil diores. Centaibos, motos centaibos, aunque al moza sea poca, ya poder a las castañas, aunque no comas de soltas. Así le canta bailando, para un mar que baila ver, da una gota en el aire y otra por lo aire de él. Baila que el niño baila, para un edad y suerte mere, o con aire de otro corto llega, ven, trate, manté. Señores, andan bailando, baila, ve, de vos te escorra, para un mar que le baila a los motos que están de ronda. Baila que el niño baila, para un mar que le baila a los motos que están de ronda. Baila que el niño baila, para un mar que le baila a los motos que están de ronda. Baila que el niño baila, para un mar que le baila a los motos que están de ronda. Baila que el niño baila, para un mar que le baila a los motos que están de ronda. Baila que el niño baila, para un mar que le baila a los motos que están de ronda. Gracias.